Creo que uno de los mayores errores que cometemos es no saber bien cómo funciona el desgaste y la recarga de nuestra energía. Y la energía en este sentido, hablando de la atención, hablando del foco que ponemos en ciertas acciones para mejorar nuestra vida, para poder crecer en ciertas áreas de la vida. Y voy a explicarme mejor para que se entienda y por qué creo que es uno de los mayores errores que cometemos. Fijaos que cuando estamos o vivimos con un estándar, con unos hábitos de vida y no progresamos es porque no estamos gastando energía en ponerlos incómodos, en poner la atención en nuevas tareas, no estamos integrando nuevos hábitos, por tanto no estamos creciendo. En ese momento, en cierto aspecto, en cuanto a la parte de la atención, la incomodidad y de nuevo esa integración, aquello que nos pone en alerta, no nos está gastando absolutamente ningún tipo de energía. Por tanto, nos sentimos que podemos empezar a adquirir nuevos hábitos a lo bestia, que podemos hacer nuevas tareas a lo bestia, que podemos aprender nuevas cosas a lo grande, porque nos sentimos muy energéticos en cuanto a la atención al foco y a la incomodidad. Es decir, porque no estamos incómodos. En ese momento, cuando uno dice, wow, quiero hacer un cambio en mi vida o quiero hacer una mejora grande, nos volvemos locos. Y sobre todo, te lo digo por mí, porque muchas veces me ha pasado. Ahora, en la época, por ejemplo, de septiembre, o en la época postnavideña, en enero, nos hacemos los nuevos propósitos. Y digo septiembre porque aquí en España, en muchos países también, es cuando comienza de nuevo ese ciclo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con los colegios, en la época estudiante. Incluso cuando pasan la mayoría de las vacaciones de las personas que trabajan también. Dicho esto, el error es que nuestra confianza en hacer cambios en nuestra vida, mejoras en nuestra vida baja, porque siempre fracasamos a la hora de integrar todo esto. Y yo soy una persona que ha fracasado mucho a la hora de integrar muchos hábitos. Por eso mismo, por otro lado, conociéndome y entendiendo todo esto, lejos de bajar mi confianza, lo que hice hace tiempo fue ir conquistando pequeñas metas en diferentes áreas de mi vida y no todas al mismo tiempo. O sea, a lo mejor las áreas de la vida, tú puedes dividirlo como quieras, pero puedo resumir de diferentes maneras. Ahora, puede ser en el campo de la salud, por ejemplo, en el campo de las relaciones, por ejemplo, en el campo del trabajo o aquello en tu negocio, aquello que tú te dediques profesionalmente. ¿Y qué es a mí lo que, cuál ha sido la clave, por ejemplo, para que vaya progresando poco a poco y año tras año? Bueno, invertir mucha energía y mucha atención en un pequeño cambio, en una pequeña mejora, para mí eso es clave. Y muchas veces me he intentado dar consejos desde fuera, que no digo que otras personas no puedan hacer lo que a mí me ha salido muy mal. Tal vez tú puedes hacer un cambio masivo, pero si no está siendo tu caso y dices, joder, es que todo el rato estoy tropezando con la misma piedra y no consigo hacer este cambio que quiero, ese cambio que quieres, que tal vez sea muy grande, sépáralo en cachos pequeños y conquista. ¿Por qué? Porque integrar una nueva habilidad requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere atención, requiere disciplina, requiere compromiso. Integrar un nuevo hábito, más de lo mismo, aprender algo nuevo, más de lo mismo, cambiar ciertos patrones de comportamiento que tenemos programados dada la repetición con la que hacemos esas acciones, requiere energía, requiere atención, porque normalmente vivimos una vida automática en cuanto a hábitos. Por eso mismo nos requiere poca energía, nuestra cabeza es, nuestros héroes increíbles y hace fácil las cosas que al principio parecían difíciles, por eso lo integra y por eso tenemos una vida en la que cada día nos levantamos con energía, porque tenemos muchos patrones ya adquiridos y no tenemos que pensar y gastar energía en pensar qué tenemos que hacer, porque ya lo tenemos adquirido y gracias a eso. Ahora bien, gracias a eso también arrastramos patrones que no nos dejan crecer en la vida. Por tanto, si yo quiero integrar una nueva habilidad, un nuevo hábito, es importante, por lo menos yo te digo desde mi experiencia, vuelvo a decir, esto no es la verdad absoluta, desde mi experiencia me enfoco en integrar un hábito y digo no a todos los demás. Muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no, por ejemplo, tú que quieres aprender inglés, Borja, por qué no te apuntas a una academia y te apuntas a no sé qué, o si te gustaría esto o lo otro, o sea, al final digo, ok, llegará el momento donde eso yo tenga que integrar, pero si ahora mismo estoy concentrado en integrar ciertos hábitos diferentes de mi vida o mejores en mi vida, ya los tengo seleccionados, entonces voy a decir que no a progresar en otras áreas. No es que no sea importante, no es que no sea importante, sino que no requiere mi atención ahora, porque si empiezo a diversificar mi atención y mi energía, no voy a darle la suficiente, digamos que hay un umbral, entonces no voy a darle la suficiente a la que quiero integrar. Imaginaos que yo tengo un 100% de energía, ok, vamos a pensarlo así para terminar de entenderlo. Imaginaos que yo tengo un 100% de energía, pero para integrar una tarea nueva, una habilidad, un conocimiento, requiere que se lleve la atención de mínimo un 60%, ok. Yo tengo que dar mínimo un 60% de energía a eso nuevo que quiero integrar en mi vida para mejorar, mi estilo de vida, mi salud, mi negocio, lo que sea, ok. Entonces, si esa acción, si esa actividad tiene un 60%, si de repente meto tres actividades y divido un 35%, no va a llegar el mínimo umbral que necesito para integrarlo, ¿me explico? Entonces, uno debe conocerse a uno mismo, esto es mi propia experiencia y conociéndome y así es como yo voy progresando. Ahora mismo, a lo mejor tú tienes más capacidad energética que yo, a lo mejor no eres de pensamiento tan distraído como el mío, tienes más capacidad de concentración, a lo mejor puedes hacer tal vez más al mismo tiempo, no lo sé, simplemente es que te conozcas. Yo te digo que partiendo de esta base, pues bueno, tal vez puedas abrir a más y mejorar más al mismo tiempo, cosa que puedes ir forzando y probando y no te digo que no puedas hacerlo tú. Es algo que a mí me ha funcionado mucho. Ahora, por ejemplo, algo en lo que me estoy enfocando es, por ejemplo, a nivel de salud, es a beber menos alcohol, en el caso, por ejemplo, de la cerveza, el vino, que no sea un hábito. El hábito del deporte lo tengo muy instaurado, el hábito de comer relativamente bien y sano y no procesado, o mejor dicho, no ultraprocesados, lo tengo instaurado. El hábito de beber agua también, el hábito de descansar bien, es algo que yo quería conquistar. Por eso mismo decía, imaginaos, yo tengo, mira, tenía el vapeador, el vapeador, ¿no? Creo que no aporta nada. No tenía unos hábitos o no tenía un horario más o menos estipulado del sueño. Ahora descanso muchísimo mejor. Y tenía, por ejemplo, la parte de alcohol social y, bueno, un poco esto de las cervezas, pero más habitual porque lo tenía en casa, en la nevera. Entonces digo, ok, imaginaos que yo quiero mejorar en estas tres áreas. Si intento hacerlo en el área de la salud al mismo tiempo todo, por ejemplo, quitar el vape, descansar mejor y no tomar cerveza o vino, pues a lo mejor digo, que no lo sé, que a lo mejor puedes ver las tres cosas a la vez. Pero digo, me voy a centrar en una, que era descansar mejor. ¿Por qué? Porque el sueño me estaba lastrando mucho. He tenido hábitos malos de sueño, de descanso, durante mucho tiempo en la adolescencia de la juventud. Que sigo siendo joven. Pero he tenido hábitos malos de sueño. Entonces, requería mucha energía cambiar ese hábito. Y todavía creo que puedo mejorarlo, pero es como que ya siento que descanso bien. Entonces digo, guau, increíble. O sea, increíble. Levantarme y no tener el sueño metido aquí para mí ha sido increíble en mi vida. Pero necesitar mucha atención. Si yo me centraba también al mismo tiempo. Yo sé que no es bueno, por ejemplo, beber alcohol a diario, aunque sea un par de cervezas, aunque sea dos copas de vino. Pero no es sano el alcohol. Tampoco es sano el váter. Pero claro, yo no defiendo que eso sea sano, sino que no es el momento. Tú tienes que saber cuándo es el momento. Yo lo tengo ahí, pero no digo que... La historia, para mí el punto negativo que tenemos es decir, no pasa nada. O todo está bien. No, todo está bien, no. Ni todo está bien, ni tampoco quiero cambiar todo al mismo tiempo. Que no puedo cambiar todo al mismo tiempo en mi caso energético y de atención. En mi caso personal. Entonces, yo no discuto. No, Borja, pero si tú promes una vida sana... Porque, ok, estoy centrándome en mejorar mi estilo de vida sano. Para que tengo ahora tres retos. El primer reto, descansar mejor. No, pero tú deberías no hacer ni esto, ni esto, ni descansar mejor. O sea, tú al mismo tiempo. Ok, si yo lo sé. Ahora, vamos a hacer un plan para que eso lleve a cabo. Porque si yo lo sé y me voy frustrando, me voy frustrando, intento luchar, intento luchar, al final mi atención se disipa, no consigo nada, me frustro, mi confianza baja en cuanto a que puedo mejorar mi vida. Ahora, si yo voy conquistando diferentes áreas. Por ejemplo, cuando digo el sueño, estuve muy centrado. Hice inversión de dinero en un mejor colchón. Me informé. O sea, hay que decir, he estado estudiando el sueño. He estado poniendo en práctica hábitos del sueño. Muchas cosas que intento mejorar, ¿no? Y al final, un horario, los ciclos, cuidarme bien incluso cuando viajo. O sea, todo. Todo relacionado con el sueño. Y no es perfecto, pero ya he adquirido el hábito de descansar bien. Conquistado. Ahora, como eso ya no... Y era energía para mí, porque tengo que centrarme en eso. Ahora, como ya eso lo he conquistado, ya lo tengo integrado y ya no me supone atención o gran atención y energía dormir bien, descansar bien. Ahora, voy a lo siguiente. Quedarme el vape. Yo sé que probablemente eso, el vape, haya sido un sustitutivo de algo o con una cierta ansiedad, un cierto nerviosismo, con algo o con circunstancias que ha pasado en la vida. Entonces, eso no son cosas asociativas. Entonces, uno le pone intención, le pone energía, le pone foco, le pone atención. Y cómo puedo sustituirlo, cómo puedo necesitarlo, a qué adecua, a qué en cierto momento me apetezca, a qué lo asocio, a qué sentimientos... Entonces, uno va poniendo foco y atención y ya está. Ahora mismo, ayer mismo lo tiré. Y hacía tiempo que no lo utilizaba. Digo, ¿qué coño hago con esto aquí? Tengo que hacer, lo cogí en la casa y lo saco esto a la basura. Ya está. Y no me requiere. De hecho, mi cuerpo no me lo pide. Ni psicológica ni físicamente. Fantástico. Y ahora vamos. Ya he tomado la decisión de no comprar alcohol para casa. Y puntualmente, vuelvo a decirlo, yo lo digo tranquilamente, puntualmente a lo mejor una celebración, pues lo hago. Pero en casa no tenerlo. Así que, aunque no me hago cubatas todos los días, pero esa cervecita, me he ganado la cervecita fresquita y no sé qué y tal. Pues que nos hagamos justificado y digo, esto no es bueno para la salud, menos si es un hábito. Entonces, voy ahora a hacer foco en que cuando vaya a comprar, pues no tener el hábito de las cervezas. O sea, que no tenga un hábito automático, sino que el hábito automático sea no comprarlo. Y ahora voy a poner foco en eso. Dicho esto, tú puedes hacerlo también en tu negocio. ¿Cómo sería a nivel práctico, por ejemplo, en increases? Muy sencillo, por ejemplo, si tú acabas de empezar, pues bueno, si no tienes el hábito de conectarte a formaciones todas las semanas, lo primero que te diría es, adquiere el hábito de conectarte. ¿Cómo? Pues poniendo todo a tu favor. Si tú intentas hacer todo al mismo tiempo, aprender, leerte 20.000 libros, aprender sobre la industria, 20.000 podcasts, conectarte al sistema, al mismo tiempo hacer, o sea, si intentas hacer todo, oye, si puedes, perfecto. Bueno, vuelvo a decir, va a depender de los hábitos que tú tengas en tu vida ya, ¿no? Es que si tú ya lees, da igual sustituir un libro por otro. Ahora, si no lees, tienes que adquirir el hábito, vas a tener que integrarlo. Y va a requerir energía. Si tú no estás acostumbrado a conectarte o a ser puntual, o sea, si tu hábito debe ser, eres una persona puntual, impuntual, cambias a ser una persona puntual, va a requerir energía por tu parte. Pues pon atención ahí, pon energía ahí, ponte una alarma, o sea, ponte, aíslate, por ejemplo, cuando vayas a dar una conferencia, aquel hábito integral en tu vida, dale prioridad, dile que no a cualquier cosa antes de integrar este hábito. Sí, es decir, cualquier otro plan dices que no. ¿Es tan importante? Sí, porque tienes que dar foco a energía, integrar, por ejemplo, y conectarte a las formaciones de Yes Movement, o a las formaciones también de tu equipo de trabajo con tus rangos ascendentes, que su objetivo es ayudarte. Entonces, una vez tengas ese hábito, ya no te costará, para mí es automático conectarme a las formaciones de Yes Movement. Yo no digo, oh, no sé qué, me tengo que acordar, no, porque ya lo tengo que hacer integrado, martes o jueves a las 3 de la tarde de España y los viernes para rangos, y a las 8 de la tarde, los lunes, con la compañía. O sea, para mí es sencillo, ya estoy integrado, ya tengo que pensar, no me requiere energía, no me requiere esfuerzo. Pero no porque sea nada especial, sino porque, vuelvo a decir, ya lo he integrado durante muchos años. Lo mismo la prospección, lo mismo las habilidades, lo mismo la creación, todo esto. Yo tengo integrado que todos los días entro a mi back office y miro los pagos que están pendientes, la gente que está en recurrente, cómo está la facturación, porque es un hábito. Hay gente que se le hace bola, uff, todos los días y me tengo que acordar y no sé qué. Claro, pero no es porque nadie sea mejor que nadie, sino es por lo que tú tienes integrado en tu vida. Es simple y llanamente eso. Por eso vuelvo a decir, todo lo que no tengas integrado en tu vida y que sea importante para que tú mejores, conquístalo parte por parte. Si tú hoy, por ejemplo, te pones como hábito, te pones, perdón, como foco, conectarte a todas las formaciones de aquí en septiembre, conectarte a las formaciones en octubre, en noviembre, diciembre, yo te digo que en enero, sin querer, sin ya requerirte ninguna energía, vas a tener el hábito y vas a poder conquistar otro área. Y así es como progresamos realmente en la vida. Y lo que entonces antes nos hacía un mundo, por ejemplo, decir, wow, tengo que descansar bien, tengo que no usar el vape, tengo que, todo al mismo tiempo, demasiado cambio en mi vida, que sea mejor, pero es como, tengo que prestar atención a muchas cosas, ahora, como ya lo tengo integrado, mi cabeza lo consigo como fácil y automático. Así que simplemente despliégate, y esto ya es la llamada a la acción, esto es lo que hay que hacer, despliégate las áreas de tu vida en las que quieras mejorar, despliégate dentro de esas áreas las pequeñas acciones y hábitos que quieres integrar y conquístalos uno por uno. Conquístalos, conquístalos, gánatelos. Tienes la capacidad, tienes la energía y tienes el conocimiento que acabas de integrar ahora mismo, si es que no lo habías discernido por ti mismo, por ti misma. Así que esto es lo que hoy os quería aportar. Espero haberos ayudado con mi experiencia y espero que tú puedas seguir progresando y que puedas seguir compartiendo, que la gente pueda mejorar su vida en diferentes ámbitos. Un saludo, conectaos y suscribiros a mi canal de YouTube y seguidme también en Instagram. ¡Chao!